Hola, bienvenidos a A un nuevo vlog Qué fuerte habla, por haberme levantado la sienta Sí, no, no, créeme Que a mí me jode más ¿Qué pasa, mi gente? La semana pasada no grabé nada de vlog Y se me está haciendo un poco extraño En plan, empecé a grabar el fin de semana Pero al final decidí tomármelo De descanso, así que esta semana Va a bajul, además Va a ser una semana guay Y empezamos el lunes de peluquería Voy a cortarle el pelete A Mr. X, no tiene chepa, ¿vale? Es que ha decidido ponerse una sudadera Es que hace frío Así que nada, vamos a cortar el pelo Le voy a hacer también una foto de DNI Chicos, que sirvo para todo Ay, qué creída, chica Y nada, no creo que hagamos mucho más hoy Tengo que recoger un paquete de 20 Y ir a imprimir la foto Así que vamos a empezar Va a probar en un punto intermedio ¿Pero qué número es el que acabas de poner? 0 y 0.75 Espérame, probamos en el 0.75 este Un poco de miedo A ver si es una máquina nueva Se está apagando Anda Pues está para que se haya rato la máquina Te voy a enseñar cómo vas Estás ahora mismo poco Para que se rompa la máquina ¿En serio? Es la batería Plan B Volvemos al plan A Tenemos el primer paso Tiki tiki Lala I'm a tiki tiki ¿Qué? Un tiki tiki Venga, va Venga, estoy sentado A ver, qué quieres decir tú ¿Dónde es? Está quedando sin batería esa también ¿En serio, tío? Sí Te voy a asesinar ¿Te parece bien? Sí ¿Cómo está quedando, Lola? Bueno, ya hemos cogido los paquetitos Ahora os hago un unboxing Y bueno, vamos ahora al bazar A ver si vemos todo lo que nos falta Para el disfraz del cumple de Romeo Y tenemos nada Cuatro chuminadas Me llegó el disfraz Disfraz Porque me he comprado como ropa normal Pero lo he convertido en disfraz Hace un par de días Me lo he probado Tengo que hacerle un par de cambios Y ya está Así que El que más curro va a llevar Va a ser el de Mr. X Pero va a ser el más chulo Si queda bien Sí, sí, sí Va a estar guapísimo Si queda bien Va a estar muy guapo No tengo mucha fe Que en verdad lo piense Y digo, tío Yo no me quería complicar la vida Y quería ir un poco más original Pero dije, va No me complico la vida Y me complico la vida con el suyo Ah, bien Está ahí el fusil Es un poco peque Pero bueno Nada, ya tenemos pistoliqui Mira, he encontrado el paquete Me lo coges, porfa Que soy enana Chiqui, chiqui Mira, el último Sí Nada, es una señal Perfecto, yo creo Bueno, vaya pelitos Me gasto en este vlog Bueno, para pelitos este vlog Bueno, hoy no lo he pelado bien La verdad Qué pesada Pues yo me veo, ve ¿Qué dices que es el unboxing? Una mochila de Landfly Y lo otro lo veo muy pequeño Para que sea Una tía de más de Landfly Así es que no sé Como sea un bonadero de Landfly Vaya Uy, un poco arrímbico, eh Esta diadema Me ha costado mucho encontrarla Pero la he conseguido La conseguí Vale, fue creo que la primera mochila Que me compré Y no tenía la diadema juego Así que Ahora sí Y vamos a por el gordo Are you ready? Estoy muy enamorada de esta mochila Pero Han sacado una nueva Que es como Del mismo estilo Deja la botella Entonces, bueno No sé qué haré Pero Vamos a verla Igual me enamora muchísimo Al verla Y me la quiero ¡Cari! Se ha asustado Vale Sorpresa Está la mochila Que está verde Mira qué bonita, tío ¿Te gusta? Mucho Ay, no, no Me la quedo, me la quedo, me la quedo, me la quedo Es preciosa Joder, tampoco Algo está mucho decidir, ¿no? Joder En menudo aprieto me han puesto No sé No sé Dos minutos, Raquel Ni eso Ay, me la quedo, me la quedo, me la quedo, me la quedo Es súper bonita Que me digas que no Está bonita tú Bah, tío Es súper bonita ¿No te gusta? La verdad que no Verdad A mí me da otro gusto No pasa nada Mejor No te la vas a poner Bueno, vamos a cenar Sí, por favor Y ya mañana Nos vemos Bueno, tengo cuatro antenas Como veis Y más mojadas Mañana me tocan pestañas Así que nada Ya no me enrollo más A ver si me llega el paquetico Ya os hago un buen unboxing Estoy ansiosa Os lo juro, eh Jeje Llegaron El que os tengo que enseñar Es ese Pero bueno, también he pedido un Ramón muy bonito de Colvin Vamos a hacer un unboxing de HelloFresh Bueno, vamos a... Estoy muy emocionada Tu cena deliciosamente simple Yes No sé cómo viene nada No sé cómo vienen los ingredientes La comida El ansia Ok Vale, esto es informativo Amiga ¡Qué guay! Vale, básicamente vienen los ingredientes Ahora los abro Y aquí vienen las recetas Os voy a leer las recetas de esta semana Y luego os cuento bien cómo funciona He pedido Pollo teriyaki con judías verdes Tremenda pinta Falafel con hummus casero Rigatoni con salsa cremosa y bacon Esto lo he pedido para mi cari Obviamente Muslos de pollo al horno a la barbacoa Y pizza de calabacín y mozzarella Que va a ser nuestra cena de hoy Esto está súper guay Porque podéis seleccionar varios tipos de comida Por ejemplo Si sois vegetarianos Si no tenéis mucho tiempo para cocinar Hay una opción de recetas rápidas Luego, si sois una familia Hay un montón de cosas También podéis ajustar el número de recetas que queréis Para cuántas personas y todo Así que os voy a enseñar cómo viene Bueno, empezamos con Ensaladita Anda, qué fuerte, vale Vale, todo va por colores Entonces Esto es de una receta Este es de otra Este es de otra Por aquí hay más colores Por aquí más Y por último tenemos esto Que es lo que viene frío Qué fuerte Qué bien protegido viene todo Me encanta Míralo Y viene también con hielito Muy bien Muy currado Voy a sacar cosas Queso Más quesito Oh, sí Qué rico Más quesito Por aquí tenemos también Tarrinas de queso crema Yogur griego Más hielito Muy bien Tenemos la base de la pizza Que vienen dos Para esta noche Bueno Tiene esto un pinto Tenemos el pollo El falafel Qué guay tío Nunca he probado el falafel Bacon también Y por último El pollo Qué guay Esto me parece lo más Entonces Albacca Cebolla El pimiento Otro calabacín Tomate para la pizza Miel Buah, qué rica va a estar Hierbas italianas Vinagre balsámico Y tomate Voy a abrir todo tranquilamente Pero bueno Quería enseñaros un poco Cómo va todo Voy a organizarlo Y como viene todo en los papeles Pues lo tengo todo a mano Y lo que voy a hacer ahora Va a ser hacerme las uñas Entonces esta noche Mientras preparo la cenita Os cuento un poquito más De HelloFresh Bueno, esto es muy heavy No había tenido tanta verdura En esta casa Yo creo que hasta ahora Me duele decir esto Pero es una realidad Y me siento como orgullosa Porque qué bien Voy a comer esta semana Lo primero de todo Reunir los ingredientes Albahaca 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 Calabací Tucutucu El mezclum Las bases de pizza Queso mozzarella Cebolla roja El tomate Tomate fresco Y nos quedan las especias italianas Lo bueno es que Vienen dos pisitas Hoy te toca a ti Hoy te toca Hierbas italianas Miel Y vinagre balsámico En la parte de atrás Sale la preparación Con los pasos y todo Así que Vamos allá Mientras hago la receta Os voy a dejar por aquí Un código descuento Que es señorita Raquel Con el que podéis conseguir Hasta 70 euros de descuento En los tres primeros pedidos Así que nena Es tu oportunidad Os lo recomiendo muchísimo Porque para mí Está siendo una fantasía Introducir tanta verdura Hortalizas y demás En mi dieta diaria Y no me está costando Absolutamente nada Yo como de todo normalmente Pero para hacerme recetas Me cuesta mucho introducirlo Y no sé cómo hacerlo Y así sinceramente Se me está haciendo Súper sencillo Estamos haciendo la receta Y hemos decidido Que la ensalada La vamos a dejar Para mañana Esto mola Porque en verdad Te puedes amoldar Totalmente a la receta Por ejemplo Mister X le va a poner Jamón yor a la suya La ensalada La podemos dejar Para otro día Y me parece lo más Que quieres el menú completo Te lo haces Que no Pues te puedes como dosificar Así que guay Tiene una pintada Salsuki No sabéis cómo huele esto Enseña la guarada Que estás haciendo Repelando la salsa Con jamón york Buah, qué rico Esa es la verdadera prueba De que está rica la salsa Ya tengo mi pizza A ver si Mister X Termina la suya Que mirad Qué artístico se ha puesto Y las metemos al horno Y hacemos la review final Va a estar más rica la mía Anda guapa Pues yo creo que no Porque yo he seguido La receta Al 100% Uy, que se me cae ¿Te imaginas? Como el meme El de la paella Albaquita Fresquita Qué rico Qué ricura Madre mía Me parece que te has hecho influencer Y no Ha echado para el telepizza Oye, no te puedo hacer Una buena receta Y también cortarte bien La pizza Corazón Cuema, cuema Mmm Buah Brutal Pones cara de que quema Aparte de caliente ¿Cómo está? Brutal Brutal O sea, parece Un rollo de pizzería De verdad Pero pizzería no telepizza Pizzería, pizzería ¿Tú también quieres pizza? Buenos días, mis viditas Hoy es un día intenso Por la mañana me tocan pestañas Pero a las 11 Y son las 8 y media, creo Así que voy a aprovechar Que tengo tiempo Para probarme Cositas Porque os iba a decir El outfit De esta tarde Pero no tengo ni puñetera idea Porque hoy tengo el evento De Rolling Stone Y no sé Qué me voy a poner Entonces esta mañana Me he empezado a rayar un poco Diciendo Qué me pongo De qué estilo es el evento Es que estoy perdidísima La verdad Entonces Voy a ver Qué encuentro Qué me pongo Por cierto Team Grumito Siempre A ver cómo se da El día Bueno ya estoy llegando A las 6 and go Llego con 20 minutos De antelación ¿Vale? Pero bueno Es que como no He probado nunca Este itinerario Ni he venido en autobús Digo Mira voy a ir con tiempo Por si acaso Así que nada Voy a buscarlo Y pues me espero allí O mientras edito Ya estoy aquí Vamos a pasar Y hago tiempo dentro Vamos a entrar por la puerta Hace tanto frío Que he dicho Mira no voy a grabar por la calle Porque se me congelan las manos Mirad qué pestañucas Tan bonitas Me han dejado Estoy súper contenta Porque nunca había probado Las 6 and go Y me ha encantado La experiencia Os lo juro Normalmente No sé si habéis ido alguna vez Haceros las pestañas Las camillas suelen ser Un poco incómodas Yo que tengo Problemas de cervicales Me levanto un poco mareada Bueno pues he llegado allí Y las camillas Tenían una almohada Que te levantaba Un poco la cabeza Y me ha hecho Un mundo Os lo juro Y aparte te ponían Una mantita encima Bueno Living Living la fantasy La verdad Estoy muy contenta En fin Me voy a poner a mirar El outfit Que no lo he mirado Esta mañana al final He terminado de limarme Las uñas Es lo que me ha dado Tiempo a hacer Y en cuanto mire El outfit Nos ponemos con la comida Que tengo que elegir ¿Qué hago hoy de HelloFresh? Vale Tengo aquí las recetas Y está genial Porque tienes aquí Todas las recetas Y ves cada cosa ¿No? Entonces Te pone los tiempos Y hoy que voy Como el culo de tiempo Voy a hacer este El muslo de pollo Al horno A la barbacoa Porque Cocinando son 10 minutos Y es como meterlo Al horno Y tal y cual Así que voy a hacer este Voy a aprovechar Que me sobró Cebollita de ayer Y la voy a poner También total Un extra Y la voy a poner Ay que esto se abre Pero que pringada me siento Menuda pintaza No es por nada Pero soy una auténtica Chef Ole ole Las coliflores La salsita y todo El queso crema Venía Como en lo de HelloFresh Vais a flipar Mira están estos Mimiendo Con el Le ha sonado la alarma A Mr. X Y mirad La ha apagado Y se ha quedado Con el móvil En la mano Bueno pues Nos vamos Para el evento Me he puesto al final El traje Y me lo he probado Como Con la camisa por fuera Y queda muy bonito Pero estoy dilemando La verdad Mr. X Tampoco sabe que decirme Las dos opciones Me gustan mucho Y si que es verdad Que esta es como más cómoda No sé Ya veremos Nos vamos Como has dicho Que yo llevo El look Percho No pero por detrás En el mercho Escuchando Percho Ya estamos aquí Chavalada Que vergüenza Fotocon Gracias Quiero ver Vuelta Y puh De frente Tampoco imagino Mente vos es diferente Solo me tira el fondo Si me quiere ver Vamos despacito De todo en la vida, lo más importante que el evento, que es cuidarse la mente, mi gente. Cuídense la mente, trátense, vayan al psicólogo, que es muy bueno. Voy a pedir para los Reyes este año otra vez, porque lo he ido pidiendo desde el año pasado y es, vamos a eliminar los molos comentarios de las redes sociales, que hacen un daño increíble. Y como último, quédense mucho, quédense bien y sobre todo a que les den la puta cana, suelta de juego. Lo que ya tiene es un buen, y no hay tiquerón, pasan en las salvajes que se le compare con ese culo. Encima rebota, me gusta mi blog, lo que quiero es que pruebo el chapón, que baje de pala, rebote tu nalga. ¡Maldito! ¡Tres! ¡Flop! ¡Crip, crick, criminal! Les saco un espada en la matriculada, corten el tatuado en la matriculada. ¡Crip, crick, criminal! ¡Criminal! Súperle la nota que acabamos, pasa frente y llega el ¡Crip, crick, criminal! ¡Criminal! ¡Lo hemos acabado! Buenos días, chiquis. Estoy aquí maquillándome porque me voy a comer fuera. Hoy tenía el shopping con Primar, pero me ha hablado la chica para decirme que me lo retrasan a la semana que viene. Y me ha venido genial, la verdad. Porque ayer terminamos bastante tarde. Entre pitos y flautas nos ligamos un poquito de fiesta, porque al final el evento era muy fiesta. Y estaba agotada, así que me ha venido bien. Igualmente tenía hecha una reserva para comer con Javi, para cuando terminásemos el shopping. Y digo, mira, no la cancelo. Y así le veo que tengo ganas de verlo. Bueno, ya sabéis que Michi es muy hablador, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué más os cuento? Ayer hice la alfombra roja. Bueno, no la hice, lo intenté. Porque creo que se quedó en el intento. Y nada, básicamente no estaba nada contenta con el look. O sea, es que a mí me gusta que en los eventos me pongan dress code, porque así me ubico un poco. El caso es que no había dress code. Y dije, bueno, pues voy así como guapita, porque no sé, no sé. Guapita me refiero a arregladita estándar. Entonces, nada, cuando vi la alfombra roja y me vi vestida como iba, no me convencía absolutamente nada la outfit. Hice la alfombra roja y dije, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué la he hecho. Y luego en el evento hacía calor y me quité la camisa. Y la verdad es que sin la camisa me gustaba mucho más el look. Tampoco era el más indicado para el evento, yo creo. Es que claro, luego llegamos allí y todo el ambiente era como súper urbano. Podría haberme llevado cualquier outfit así más rejacherito, ¿sabes? No sé si me estoy entendiendo, pero bueno, que el resumen es que no estaba muy contenta con el look. Pero bueno, ya es tarde, señora. Luego sin la camisa iba mucho mejor. ¿Qué más os cuento? Pues nada, que la pasamos muy bien, la verdad, me lo pasé genial. Vi a un montón de gente guay y nada, vi a mucho famosillo, la verdad. Actué con total normalidad ante esta situación, pero bien, bien, la verdad. Fue un evento súper chulo. Así que nada, agradecida con la vida, ¿no? Voy a terminar de arreglarme, me he visto, me apetece ir cómoda, la verdad. Así que ahora voy a ver qué me pongo, pero va a ser un outfit easy. Bueno, pues efectivamente me he puesto súper comfy. He hecho un unboxing de esta sudadera que me encanta, estoy living. No os puedo enseñar la parte de atrás, pero es maravillosa. De sal de tu rollo shop. Y bueno, hoy me he puesto anillos en las dos manos que me han llegado estos nuevos. Y estoy enamorada, o sea, enamorada. Me encanta llevar como tanto anillo. Normalmente solo llevo estos y estoy living. Vámonos. ¿Usted crees que llegando tarde puede venir pegándote? Venga, vámonos, da un abrazo. Qué ganas de comer con Lazy Town. Qué ganas de comer con Lazy Town. Dije que ganas de comer con Lazy Town, un Serapis. Pero se te ha aclarado muchísimo. Ya, pero ahora lo llevo un poco feo, ¿no crees? Yo ayer te dije, para quedar conmigo te pones una mascarilla de color. Ya, pero... Última vez que quedamos. La prueba la haré mañana seguramente. ¿A otra prueba nueva? Sí. Ah, bueno. Cada semana de un color, no pasa nada. Vamos a comer, venga. ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. Ya te vas a poner guapa. Vamos a hacer otro intento de probar el té matcha rico. En mi sitio favorito. ¿Sí? Hombre. Hombre. Huele bien. Por favor, qué bonito. No me lo quiero beber. Le echo azúcar. Sí. A ver, a con azúcar es mucho mejor. Bueno, ya estoy en casita. He aprovechado que no era muy tarde para hacer contenido. Me he puesto a hacer TikToks. Es que se me hace muy complicado crear contenido en todas las redes. Pero bueno, poco a poco, amigas. Poco a poco. La verdad es que estoy contenta. Ya lo sabéis en lo que estoy logrando. Así que, nena. Ahí vamos. Pillando buen camino. Me voy a poner el pijama que lo estoy deseando con todo mi ser. Y me voy a poner a planchar la ropa de Shin y hacer la maleta. Así que seguramente ya nos veamos mañana para que me pueda centrar y no me tenga que poner a pensar en ¿Grabo cómo plancho la ropita con este plano? Tal. No es nada interesante ver cómo plancho. Así que ya nos vemos mañana más tranquilas. Bueno, hasta mañana. No me rollo más. Buenos días, chiquis. Son las 8. Voy a hacer la primera prueba, primer experimento con el pelo. Tengo este tinte de cuando llevaba el pelo rosa. Yo no sé, supongo que esto caducará y esas cosas. Pero bueno, vamos a probar. Porque además es una mascarilla de color. Entonces no creo que haya ningún fallo. Es un acondicionador. Esta marca me la recomendó una chica que llevaba el pelo azul y dice que le funcionaba muy bien. Y dije, bueno, pues voy a probar. Tengo aquí mascarilla. Voy a poner muy poca cantidad de rosa porque prefiero que me coja muy poquito color a pasarme. Así que voy a poner poco. Me da un poco de miedo, ¿no? Es un rosa fuerte. Voy a probar así. Así ha quedado. Creo que le voy a poner un poco más de mascarilla por si acaso. Ya os digo, prefiero curarme en salud. Me voy a poner guantes y sinceramente no me apetece mancharme las manos ni las uñas. Ya sabemos que en este canal, haciendo pruebas de peluquería, no hay nada seguro. Lo único que no me lo quiero poner es la raíz. Porque la raíz, como veis, sí que está bastante rosa. Voy a dejármelo un ratito. Es que creo que no hay instrucciones. Voy a ver si tiene instrucciones esto, pero bueno. Me lo tendré que dejar un rato y ya me lo lavo. No sé, luce bien. Tengo buenas vidras. Bueno, ¿qué significa todo esto, Mausi? Acabo de terminar de grabar el haul. Tengo unas poquitas ganas de sentarme. La verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, voy a recoger lo del haul. Y voy a terminar un poquito la maleta porque no la terminé ayer. Para poder meter prendas del haul y así enseñároslas en el blog y demás. Y estrenarlas, obviamente, ¿eh? No voy a engañar a nadie. Vale, creo que no lo vais a notar, pero bueno, yo sí que lo noto. El pelo está un poquito más rosa. Está como un poquito más vibrante. No se ha quedado rollo como la primera vez que me puse el tinte. Me gusta mucho cómo se ha quedado. Es el punto de color que me gusta. Porque ya os digo, en el último lavado se me quedó como más melocotón y como apagado. Es que se veía muy apagadito. Así que creo que he encontrado la solución. Me gusta mucho. Bueno, voy a ponerme a recoger y hacemos la comida que hoy... Estoy entre dos opciones, entre el rigatón y con salsa cremosa y bacon. Con... ¡Uf! ¡Qué rico! El falafel con hummus también me llama mucho. Pero creo que voy a hacer el pollo teriyaki con judías verdes. Yo creo que sí. Expectativas altísimas. Creo que es uno de mis platos favoritos de HelloFresh. Es que como te he robado una chicha, ya sé cómo está. Ya sabes. Buah, tiene una pinta brutal, ¿eh? Luce bien. Ah, empieza a comer. Además lleva arroz bastante, que es el que más me gusta. Vale, venga, voy a probar. A ver si vas a tener un talento oculto, que es la cocina, y nosotros aquí sin sacarle provecho. Buah, está brutal, ¿eh? Está muy rico. Lo que más me gusta es la salsita. Buah. ¿Qué llevo? Brutal. Buah. Buah. Ya, pues ya sabes. Sí. Al que mejor se le dé cocinar, yo le toca cocinar. Estoy súper contenta porque a mí me gusta cocinar, pero no sé cómo cocinar. Pero esto me parece súper fácil y sinceramente siento que puedo entrar ahora mismo en el Masterchef. Bueno. Bueno. Que te quedas sin comida, ¿eh? Que te quedas sin comida. Tú vacila. Bueno, vamos a terminar de comer y nos vamos al bacete que vamos a dejar allí a los gatos, que me ha dicho mi madre que se los deje. Yo creo que los echa de menos. Y nos vamos a la playa. A pasar el fin de semana, que no sé si lo he contado, pero bueno, ya. Ya lo sabéis. Qué ganitas. Qué ganitas. ¿Qué pasa, Mausi? Que nos vamos con los yayos. Bueno, vais vosotros. Nosotros nos vamos de viaje de padres. De viaje de novios. Nos vamos. No está aquí tan bien. Todo el día metiéndote conmigo, coña. Se mete conmigo por mis velcros. ¿Cómo se llama la de cámara en cámara café? Ah, sí. Ay. No me acuerdo. No me acuerdo, pero me lo hace la misma pinta. Me lo hace y todo. Es que, tío, es que... ¿Quién se puede ver el que no hace pinta? Ay, pero que esto va muy bien, porque no me marca el pelo. Y lo llama los velcros. A ver, es que son velcros, literalmente. Ay, déjame. Buenos días, mi gente. Del TikTok. Del TikTok. Hoy iba a decir, nos hemos levantado tarde, pero bueno, son las seis de la mañana. Y nos hemos despertado juntos, ¿verdad? Sí, a las ocho estábamos en pie, lo que pasa es que nos hemos puesto con el TikTok. Y hacer gilipichis, pues te quiero decir. Vamos a desayunar. Como veis, ya estamos en la playa. Así que vamos a ver qué hacemos hoy. No llevamos ningún plan como establecido. Solo vamos a comer mañana con familia. Y ya está. No tenemos nada más pensado. Y quieran ver caillo esta mañana. Y esta tarde llevarme del shopping. Ay, mira qué pelito. Mira, de estos puestos son de mis favoritos. Y los cactus estos. Es que siempre he querido tener unos. O sea, me parecen tan bonitos. Es que son lo más, de verdad. Los espejos. Es que, bueno, ya sabéis que tengo uno en mi casa y me encanta. Me meo. Te has dado cuenta de que llevas una camiseta de un restaurante de pescado. Está graciosa, la verdad, pero no me había dado cuenta. Bueno, vamos a tomar algo y ya nos quedaremos aquí comiendo. Que comemos siempre muchísimo aquí en verano. Y se come divino. Vamos a hacer el haul del mercadillo. Lo primero, estos pendientitos que son de acero. Y me los ha regalado Mister X. Qué majo, ¿no? Qué simpático es. Más majo que las pesetas. Estos tienen brillantitos y estos son en forma de corazón. Y luego íbamos buscando un cinturón para su disfraz. Y lo hemos conseguido rollo en los postecitos estos de segunda mano. Lo que tenemos que hacer este fin de es pintar todo. Así que nada. Pero bueno, ya lo tenemos completo. Yo quería una granada también. Pero bueno, la base la tenemos. Yo diciendo, bueno, si sobra paella nos la llevamos. Pero que sinvergüenza si estamos rebañando la salsa. La salsita. Y porque no hay pato. Y el socarrat. Pero como somos así de sinvergüenza. Mira, 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 mira. Mira eso. Hello, buenas tardes. No sé si veis, porque no sé si estoy tapando la cámara con estos pedazos de pompones. Son las seis y media. Vamos de camino a San Vicente del Raspe. Vamos a ver un poquito el aule. Nos ha dado tiempo a descansar un poquito. Así que divino. No puedo creerlo. No puedo creérmelo. Mirad el precio y mirad las zapatillas. Es que están hechas para mí, no me lo puedo creer. Y son tallas 45, 46, 47. Mirad qué pantalones. Tampoco hay de mi talla, pero son una auténtica locura. Está este abrigo, porque es precioso y maravilloso. Me encanta el cuello. Y mirad el loguito de Nike en la cremallera. Bueno, me parece lo más. Pero la talla más pequeña es una 2XL, así que negativo. Mirad, básicamente así han rebajado los precios. Es que está el abrigo por 35, creo que son. Buenos días de domingo. Es la una y cuarto. Y vamos de camino a San Juan. Que vamos a ver a sus primos y eso. Así que voy a dar por finalizado el vlog aquí. Si grabo un poquito la comida os lo subo, pero sinceramente no lo creo. Y hablando de comida, voy a hacer una mención especial a HelloFresh. Que han patrocinado este vídeo. Y que estoy súper contenta de haberlo probado. Nos ha gustado muchísimo la comida. De hecho aún me quedan un par de platitos por cocinar. Que haré en cuanto llegue a Madrid. Porque el plato de pasta a ti te está esperando con todas las letras. El que más ganas le tengo. Sí, la verdad. Y no lo hemos podido hacer, así que tenemos muchas ganas de hacerlo. Yo me quedo sin duda con el pollo teriyaki con judías. Os dejo un código descuento por si os animáis a pedir HelloFresh. Ya os digo, yo me ha gustado mucho porque... He visto la cantidad de verdura que comía. Y he comido sano. Te sale todo el valor nutricional y todo. Así que un 10, de verdad. Está muy guay porque viene planificado. Tú ya te organizas teniendo tus menús. Y lo bueno, que no te confundes con las cantidades. Es porque te vienen las cantidades exactas que le tienes que echar para que la receta salga bien. Yo muchas veces tengo el problema de que a lo mejor hago una receta de algo de pollo. Y siempre, ¿qué hago? Me sobra pollo. Y ya puedo estar todas las semanas me echando, ¿vale? ¿Qué hago con el pollo que sobra? Me tengo que estar planificando. Se me pone malo. Entonces esto me parece un puntazo. Así que nada. Terminamos aquí el vlog. Muchísimas gracias por acompañarme otra semana. Nos vemos la semana que viene. Y un besito. Y nos vemos. ¿Quiénes dan un besito?